¡Ey! Que los encuentro galantes, y los quiero conocer Por su trabajo sin este, que me la lleva a vender Alma, yo quiero saber, de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes, y los quiero conocer Por su trabajo sin este, que me la quiero meter Ven, 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 baila ahora Este ritmo, charanca, cubosa, no va Ven, 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 baila ahora Este ritmo, charanca, cubosa, no va Tu barro de nacimiento, abrigo de corazón Siempre te recordaremos Tasta guerra y su bongo, su bobo Ven, 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 baila ahora Este ritmo, charanca, cubosa, no va Ven, ven Y mira lo que viene ahora Como si una banda show Y arriba las palmitas todo el grupo Baila, charanca, cubosa, no va Y arriba las palmitas todo el grupo Y arriba las palmitas todo el grupo Y arriba las palmitas todo el grupo En la vez que ayer voló, con esa tía como partida, en la vida de otra perdida, como perdido es tu amor. En la vez que ayer voló, con esa tía como partida, en la vida de otra perdida, como perdido es tu amor, tu amor que fue en la vida de mi amor, tu amor fue en la azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor, tu amor fue en la salida del mismo sol, la frutita de mar tu sol, el jardín de mi florecer, tu amor fue en la salida del mismo sol, la frutita de mar tu sol, el jardín de mi florecer, el jardín de mi florecer, el jardín de mi florecer, la frutita de mar tu sol... Cómo se fue y me dejó la niña de cada mal compartida Gaviota perdida, a un recuerdo en mi corazón palpita Cómo se fue y me dejó desde los ruegos, amada mía Y la gaviota perdida, aún no ha sanado mi vida El día que me casé con la mujer que te brinda Yo nunca me partiré y mucho más lloró su bonita Que me hizo en la que es una crea, si quieres que yo me loco Si me quiera vivir a casa para marcar la prueba negra Si me quiera vivir a casa para marcar la prueba negra Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Más allá de mar, me vengan, yo no lo quiero Ni me cante como canario, ni te males cariñero Si me cante como canario, ni te males cariñero Ni me cante como canario, ni te males cariñero Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Ni me cante como canario, ni te males cariñero Ni me cante como canario, ni te males cariñero Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Ni me cante como canario, ni te males cariñero Ni me cante como canario, ni te males cariñero Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Más allá de mar, me vengan, yo no lo siento Soy yo alustreo, madrugador Calero que amanece, pasilla yendo, pasilla yendo Estamos al caballo, caraconeando, caraconeando Trebaño, 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 ¿qué va pasando? ¿qué va pasando? Toma solas, coraboto al recuerdo con la ilusión Pasando las horas, pasilla yendo, pasando las horas Pasando las horas, pasilla yendo, pasando las horas El recuerdo de amor, sí señor Pasando las horas, pasilla yendo, pasilla yendo, pasilla yendo ¡Gracias! ¡Gracias!